Vamos a compartir ahora la segunda parte de la nota con los protagonistas de Mucho Bardo y Pocas Nueces. Estoy hablando de Leo Risi y Mona de Marco. Nos encanta hacer reír, nos encanta la comedia. Nos parece que además este tipo de humor, justamente como decía Leo, este humor blanco es accesible a toda la familia y que la risa colectiva justamente hace falta, es necesaria y hace muy bien sobre todo. Contá de los premios, por favor. Bueno, con Tu Falta de Querer, que fue el espectáculo anterior que hicimos, que era una especie de telenovela, digamos, de los años 90, 80, 90, tuvimos la suerte de obtener el premio a Mejor Comida Musical, ya no me acuerdo en qué año fue. Estrella del Mar. En el 2020 ganamos la Estrella del Mar, Mejor Comida Musical, en el rubro nacional, o sea, compitiendo con elencos de todo el país, así que fue increíblemente bello. Y después la cereza del postre fue el premio Hugo, que ganamos. Como Mejor Obra del Interior. La verdad, hiperfelice porque el Hugo es el premio, digo a la gente por ahí que no lo conoce, que se le da a las comedias musicales. Entonces era nuestro espacio, donde nosotros queríamos dar bacana. El rubro perfecto. Claro, el rubro perfecto para nosotros ganamos Mejor Obra. Bueno, felicidad infinita. Bueno, los invito justamente a todos, a toda la familia y a todos los turistas y marplatenses que vengan a la Sala Pairó, todos los miércoles a las 21 horas. Como decía Leo, las entradas son súper accesibles, se pueden conseguir por Plateanet o en la boletería del teatro. La sala es hermosa, tiene capacidad como de 400 y pico de butacas, así que siempre van a conseguir lugar. Y bueno, nada, se van a divertir, van a escuchar una música hermosa en vivo y se van a enamorar también, ¿por qué no? Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Leo. Gracias, Cris, a vos, a toda tu gente, así que bueno, les esperamos.